Ya estamos en contacto hoy para realizar nuestra primera entrevista aquí en No Mires para otro lado con Fidel Aguilar, docente, que es secretario de organización de SADO, del Sindicato de Docentes Privados aquí de Cava. Y vamos a charlar con él sobre este tema que está tan en el candelero, que es el tema de la presencialidad. Hoy a la mañana salí temprano de casa, pasé por un colegio confesional, privado, y mucho menos que lo habitual, pero había una gran cantidad de alumnos con sus padres que esperaban entrar al colegio cuando hay un decreto de necesidad de urgencia del Presidente de la Nación que llamó a la suspensión de la clase por 15 días. Esto no existe, seguramente la Ciudad de Buenos Aires no está en el marco de la Nación, es decir, un Estado independiente en el cual dimos y de esto quiero charlar con Fidel. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué nos pasa aquí en Capital que parece que estamos en una zona de extraterritorialidad respecto de las leyes? ¿Y cuál es la postura de los docentes respecto de, en realidad, esta obligación que impone el gobierno de la ciudad a tener que cumplir funciones que el gobierno nacional solicitó que no se cumplieran por una cuestión sanitaria? Y la verdad que eso genera una sensación de incertidumbre, de estrés, de angustia, porque la situación en la ciudad, no tengo por qué explicarte la voz, todos lo sabemos, estamos viendo que cada vez es peor, cada vez está más cerca, cada vez nos toca más de cerca con un familiar, con un amigo, con una amiga, y entonces la situación está muy compleja y hay mucha incertidumbre. ¿Esto qué implica? Que nosotros estamos en contra de la presencialidad, no, ni cerca de esa situación. Nosotros hemos apostado a la presencialidad en este 2021, desde enero, que estamos trabajando muy fuertemente con el gobierno de la ciudad, con el Ministerio de Educación, todos los gremios docentes, construyendo el protocolo que iba a servir para cuidarnos, y que efectivamente bastante sirvió, porque es cierto que se controló, se cuidó, sirvió para cuidarnos entre todos. Trabajamos febrero, marzo, abril, en el control de ese monitoreo, en el monitoreo, digo, de ese protocolo, entre todos fuimos cuidándonos, hubo algunas escuelas que por ahí se pasaban de la raya y teníamos que controlarlas, denunciarlas incluso algunas ante el Ministerio, todo venía funcionando bien. El problema es que ahora, más allá de lo que pasa en la escuela, la situación se disparó y hay una curva exponencial. Yo soy profe de matemática, mira, si necesitabas hablar del problema de la Ciudad de Buenos Aires y su devenir histórico, por ahí te convenía uno de historia, pero yo soy de matemática y entiendo lo que significa una curva exponencial. Una curva exponencial no solamente es el avance de los datos y el aumento de los casos, sino que te marca otra cosa importante, que es la velocidad con que esos casos aumentan. Y eso te dice lo que va a pasar en el futuro. Esto es lo que por ahí no estamos viendo de forma real y concreta, y como vos decís, muchos de estos papás que están en la escuela, dominados por esta confusión, siguen llevando a sus hijos a la escuela. Por suerte, esto es cada vez menos. Nosotros estamos evaluando desde el fin de la semana pasada que el acatamiento, entre comillas, a la medida del FADOC, está dentro de un 70%. Lo digo entre comillas porque, en realidad, la presencialidad que hoy se está dando en la ciudad no supera el 30%, pero no responde solamente a lo que estamos haciendo nosotros como organización sindical. Responde a un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con docentes que están, exceptuados de ir a trabajar porque son casos de riesgo, embarazadas, personas mayores de 60. Se da porque en todas las escuelas hay 2, 3, 5, 10 burbujas cerradas todas las semanas. Se da porque hay escuelas que han decidido, en su comunidad educativa, pasar a la virtualidad directamente y respetar el BNU. Y se da porque hay otros compañeros que están aceptando la medida que estamos disponiendo nosotros como organización sindical, que es la retención de tareas presenciales y la puesta de fuerza de trabajo a disposición para la virtualidad. Entonces, todo este combo hace que hoy en la ciudad la discusión virtualidad-presencialidad sea casi una discusión en abstracto porque la presencialidad es muy poca. Y bueno, lo que nosotros entendemos hoy que era momento de frenar un poquito. Fidel, quiero ir a un temita que todavía me parece más intenso. Yo creo que la actitud que tiene el gobierno de la ciudad es subversiva porque va en contra de una disposición de una ley con argumentos jurídicos que los abogados debatirán. Pero quiero ir un poquito más allá de esto que vos me decís y de esta realidad que es palpable. Y es que ha comenzado a haber denuncias de que en algunos colegios cómplices, en este caso de la decisión del gobierno de la ciudad, no solamente están abiertos cumpliendo su función mermada en las proporciones en que vos contás, pero ahora hay denuncias de que se está impidiendo que los docentes den la asistencia virtual que deben dar. Digo, esto es una cosa que está circulando ahora, e incluso hay una medida cautelar de un juez, hasta ese punto se llegó, creo que es el juez Guillermo Scheibler, que determina que la ciudad debe garantizar la escolaridad virtual y no solo lo que está haciendo, sino que se está oponiendo. ¿Tenés datos concretos de esto? Mirá, no, concretos no. Hay muchas presiones, eso es cierto. Hay muchas presiones de los colegios que nosotros hemos oportunamente denunciado al Ministerio de Trabajo la semana pasada. Hemos denunciado más de 40 colegios que presionan no solo a los docentes, sino a los estudiantes, diciéndoles que les van a pasar las faltas. Todos sabemos lo que significan las faltas en la escuela. Uno se acuerda, ¿no? 15 faltas y viene la reincorporación, 24 faltas y viene la pérdida del año, o sea, quedarse libre. Esta es una situación compleja que incluso la semana pasada cuando estuvimos con el Ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, él se comprometió con nosotros a que iba a hablar con las cámaras de la educación privada para que esto no ocurra, para que no haya sanciones ni para estudiantes ni para docentes que decidan tomar la opción de no concurrir a la presencialidad y dar el trabajo virtual. También es cierto que en muchas escuelas hay muchísima desorganización. ¿Por qué? Y porque hay personal directivo que está pasando por la misma circunstancia. Están aislados porque han sido casos sospechosos, porque han sido casos positivos. Y entonces, cuando en la escuela falta la dirección, el equipo directivo, es muy complejo organizar casi cualquier cosa, incluso la virtualidad. Esto también es lo que está ocurriendo, digamos. Esta pandemia, esta situación tan extrema y tan grave que estamos viviendo en la ciudad, hace que todo se estartale, que todo esté patas para arriba. Por eso era indispensable parar un poquito, poner un poquito el pie en el freno. Yo me gusta usar una figura que es... Sí. Sí, ¿qué tal? Disculpame que te interrumpa, Oscar Marlo, ¿cómo te va? No, no. ¿Cómo estás? No, mirá, en esta historia de la presencialidad o la virtualidad, yo he hablado con varios maestros y la verdad que, de alguna manera, agradecían poder volver a la presencialidad, porque han tenido un desgaste, han tenido un desgaste en el trabajo virtual, que realmente estaban añorando el otro, el presencial. Con lo cual, es una falacia cínica de un nivel, no se puede medir, la actitud que ha tomado este gobierno de ciudad, ¿no? en hacerse dueño de la presencialidad. Porque además, vos lo viste a la vez mejor que yo, han desinvertido año tras año en el presupuesto de la educación. Con lo cual, digamos, ¿cómo juzgás esa actitud? Porque hay otra cuestión que también en lo personal me molestó mucho, esta utilización de una cuestión para resolver una interna partidaria, llevando a la muerte potencial y a la muerte concreta, o por lo menos a niveles de contagio, a toda la comunidad educativa, en un tema que debería ser tratado, como bien decías vos, de acuerdo a lo que indican los científicos, ¿no? Y a la estadística. Claro. A ver, para nosotros es una situación muy estresante, como decía al principio, porque entendemos también que somos hoy rehenes de la política, rehenes de algo que la política no puede resolver. Porque este claramente, como decían recién ustedes, es un problema político, un problema que tiene que ver con la jurisdicción y con lo demás. Digo, este problema político, nosotros no queremos ser rehenes de eso. Nosotros, como trabajadores de la educación, y hablo también por la comunidad educativa en general, el tema está tapar, y como vos decís, esto puede ser una forma de tapar, una desinversión anterior, y decir, bueno, vamos a la presencialidad, porque si vamos a la virtualidad va a salir a la luz todo lo que no hicimos. Pero, por eso pedimos sensatez, porque si intentamos tapar esto, en realidad estamos poniendo en riesgo la vida y la salud de mucha gente. Entonces, por eso le pedimos al gobierno de la ciudad que recapacite, que tome cartas directas en el asunto, y que podamos poner este freno, que tal que decía yo. No estoy hablando de no volver a la presencialidad. Lo que estamos hablando es de parar un poco, parar la pelota y dejar, ver cómo se comporta la curva, cómo se comporta la cantidad de camas en la ciudad, cómo se comportan todos estos valores. Incluso, acuérdense, cuando estábamos discutiendo la vuelta a la presencialidad, ya por el mes de enero, diciembre del año pasado, había, ¿se acuerdan? Un semáforo epidemiológico que había establecido el Consejo Federal de Educación, con acuerdo de todos los ministros de todas las jurisdicciones. Bueno, ese semáforo tenía verde, amarillo y rojo para poder armar la presencialidad, sí o no. Bueno, hoy ese semáforo está naranjado porque está incendiado. Ese semáforo está en llamas. Entonces, ahí también está el punto. Cuando comenzamos a trabajar con este tema de volver a la presencialidad, todos sabíamos, todos lo sabíamos, incluso el gobierno de la ciudad, que en algún momento podría hacer falta frenar, aplicar un freno. ¿Por qué lo sabíamos? Porque el mundo era así a eso. En la segunda ola, el mundo estaba haciendo eso. Paraban 15 días, volvían a la presencialidad, paran otros 10 días, vuelven a la presencialidad. Entonces, que no se hagan los distraídos tampoco. Ya lo sabíamos. ¿Por qué ahora esta, no me sale la palabra, esta tosudez en querer mantener algo que pone en riesgo la vida y la salud de todos? Fidel, permíteme, te hago una última pregunta, porque frente a esta realidad que vos planteás, el semáforo incendiado, ya no está ni amarillo, ni verde, ni rojo, creo que el dato que tenemos es que ha habido más de 5.000 contagios en las escuelas en los últimos dos meses. Una cifra, perdón, hablando en términos concretos de la ciudad de Buenos Aires. Se habla ahora, incluso habló ayer el ministro Trota, de un criterio diferente, que sería una presencialidad administrada, que no está muy clara bien cuál es esta, cómo sería y como distintos modelos. Y se dice que los sindicatos no comparten esta, por lo menos en principio, esta postura. ¿Cuál es la visión de Sadov de este tema? Mira, nosotros en realidad no conocemos cómo es esa presencialidad administrada en principio. Así que no podemos opinar al respecto, porque no sabemos cómo sería. No tenemos información. Como tampoco tenemos información, y el viernes se la pedimos al ministerio en la última reunión de comisión de monitoreo, tampoco tenemos información sobre los casos que se dan en las escuelas. El gobierno de la ciudad no comparte esa información que dice tener y la cual se basa para sostener esta presencialidad ante el DNU del gobierno nacional, y tampoco la tenemos. Así que por eso la estamos reclamando. Queremos que el Ministerio de Salud nos pase los datos concretos y reales de la situación en las escuelas. Porque hasta ahora lo único que tenemos son las palabras de Rodríguez Larreta que dice que en las escuelas no hay contagios. Con lo cual yo digo, ¿cómo hace para saberlo? Porque yo he tenido algunos familiares y amigos que han pasado por el COVID, y no sé a ustedes, pero a mí me pasó que lo primero que hice cuando volví a tener contacto con ellos es preguntarle, ¿qué, dónde te contagiaste? Y la respuesta siempre fue la misma. No tengo ni la menor idea. Porque yo me estaba cuidando. Así que no entiendo de dónde sacan ellos que en las escuelas no hay contagios. Bueno, y eso les da por cierto... Claro, Fidel, es tan así, que hasta con su Ministro de Salud tiene contradicciones. Con el Ministro de Salud está queriendo decir otra cosa y ya no sabe qué decir, porque lo de la RETAT va por otro carril. Es especulación política partidaria de un sinvergüenza. Hay que decirlo con todas las letras. Yo lo que digo es que si fuera así, qué bueno sería que las escuelas no hubieran contagios. Nos vamos todos a las escuelas y listo. Terminamos con la pandemia. Bueno, esta es la pregunta que nos presenta, digamos, un debate carente de fundamentos, porque acá no se discute de salud pública, sino de política. De demostrías que convienen o no convienen. Lástima que en ese juego son rehenes, somos rehenes todos, y también son rehenes, y con esto quiero cerrar, porque quiero también rescatar de esos papás que yo te decía al principio que iban a la escuela a llevar a sus chicos, que hay muchos que tienen una necesidad extrema por cuestión laboral, de ir, ¿no? Digo, también a ellos hay que dirigirse, habría que apuntalarlos, y están en una situación de debilidad, porque verdaderamente el Estado no lo hace. Yo quería rescatar esto, que no somos todos iguales, no todos los pastos son bardos. Así que... Exactamente. Fidel, te agradecemos mucho, como siempre, la gentileza que tenés de atendernos cada vez que necesitamos de tu opinión. No, les agradezco eso muchísimo a ustedes. Gracias por ver el video.